La miel del amor Dímelo, dímelo ¡Vale, compadre! ¿Viene otro? ¿Viene otro? ¡Éxito! Así es que el sanzo brujo Mi amiga mexicano Gracias al patrocinio, la gente de Coco Par Trindal 21 de diciembre, Javier Esperanza Regalo de Navidad de Raulito Entra y vaya totalmente grande Tiene botea de 512 ¡Vale! ¡Vale! Me volví adicto a tus testos Y caricias Me llamas loco por desear Cajando tu piel Nos vamos a hacer una Vista a salir sin pirámula Elante de Yolanda en Córdoba Con la melodía que es por título Adicto a ti y a mí Como te fuiste Todo empezó Como si fuera un cuerpo Despacio y en exceso Sin ese amor Pero mi corazón Que no conoce de eso Me encantaron tus besos Me encuentro en pasión Todo empezó Como si fuera un juego Despacio y en exceso Sin ese amor Pero mi corazón Que no conoce de eso Me encantaron tus besos Yo vuelvo a ser pasión Y 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 yo vuelvo a ser pasión Sé que existían condiciones para poder convivir Pero tú ganando que me vuelve loco con el que te quiero para mí no más Para mí salido y nadie más ¡Qué dicho! 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 ¡Qué! 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 ¡Qué!